¿Qué es lo que empieza a pasar? Existe algo que aún no logro poderme explicar Mis ojos llenan de emoción cuando te ven llegar Deseo tanto que a ti igual Te suben las manos de tanto que no puedes controlar Y quieres disimular esa forma que tienes de mirarme Te preguntas ¿Por qué tomas mis manos así? ¿Por qué mueres tus labios cuando te acercas a mí? Te preguntas ¿Por qué dejas que abrace tu ser? Si tú nunca habías dejado que rozara en tu piel ¿Y cómo y cuándo es que pasó? El sentimiento que hace latir a tu corazón Al mismo ritmo que se mueve el mío de emoción Bailemos juntos esta noche No detengas más Esas ganas que tienes de probar Deja y escapa Ese fuego que arde intenso en el interior Escucha tu voz Que te grita fuertemente Abrázalo No pares más Esas ganas que tienes de besar Permíteme ser ese viento que te lleve a conocer Otro placer Otro placer Que en secreto te lo haré saber Te lo haré saber Te lo haré saber Que en secreto te lo haré saber